Muchas obras viales que se programaron aún no se han ejecutado. Así le sucedió a los residentes del barrio Prados de Santa Bárbara, en la localidad de Suba, donde literalmente los dejaron iniciados. Investigando detecté que este tipo de situaciones son más comunes de lo que se piensa. Se asignan recursos pero nunca se concluyen las obras. Son los ciudadanos los que sufren las consecuencias. Una residente de la localidad hoy nos cuenta la señora Gladys. En el año 2019 nos tomaron firmas en las casas, tomaron fotos que nos iban a pavimentar estas vías. Pusieron polisombras los que éramos dueños de garajes que nos dijeron que teníamos que sacar los carros porque iban a pavimentar. Y ahí dejaron las polisombras, vinieron un día, las recogieron y no volvieron a pavimentar. No sé que se hizo ese dinero porque nos dijeron que ese dinero sí estaba para la pavimentación de estas vías. Por esta razón envié derecho de petición a la alcaldía local de Suba, para saber el porqué de la falta de pavimentación de la calle 128 entre carreras 121A y 122, y las carreras 121C y 121B. Y su respuesta fue que estos tramos fueron excluidos porque el plazo del contrato había terminado y que los nuevos recursos se priorizarían para la construcción de vías que ya contaran con estudios y con diseños. Esta respuesta no era lo que esperaba la comunidad. Por eso solicité una mesa de trabajo con la participación del alcalde local de Suba. Resultado de este encuentro, compromisos, compromisos claros para solucionar la problemática del sector. Adicionalmente, los contratos que presuntamente no se ejecutaron los denuncié ante la Fiscalía General de la Nación y los entes de control para que se adelanten las investigaciones pertinentes. ¡Gracias! ¡Gracias!